Esta tarde en Don Torcuato, el cartel publicitario de 10 por 20 metros se cayó al costado de la Panamericana y el cruce con la calle 212. Y al caer termina arrastrando algunos cables de electricidad y al final se desploma muy cerquita de una parada de colectivos. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Envolvió el viento del cartel y el huevo no tiró, fue demasiada tormenta fuerte que hubo, mucho viento, arrancó la tremenda estructura, arrancó pedazos de losa, ahí lo están viendo en cámara. O sea, fue impresionante el viento de Cobo.